Luego de más de una década de ausencia de los escenarios universitarios, volvió a la región del Bío Bío el folclorista y compositor Ángel Parra. El destacado artista nacional fue invitado por el Departamento de Arte, Cultura y Comunicación de la Dirección de Desarrollo Estudiantil de nuestra universidad en el marco de un programa de enriquecimiento cultural de los estudiantes de la UBB que desarrolla esta dirección. Durante una hora y ante una numerosa asistencia que repletó el aula magna del campus Concepción de la UBB, el folclorista brindó un recital interpretando temas de Violeta Parra y de Víctor Jara, la mayor parte de ellos coreados por el público asistente. En el intermedio presentó el video de una entrevista a su madre, Violeta Parra, realizado en Francia en 1965, referido a su trabajo en pintura, tapices y telares. En la segunda parte de su recital interpretó temas de su autoría que impactaron gratamente en el público. Finalizó su presentación con un homenaje al expresidente Salvador Allende. ¡Gracias! ¡Gracias!